Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de un nuevo vlog de pelotudez, la verdad. Lo he pasado chicos editando este maldito fucking server durante, no sé, ya llegó creo que un mes, no sé. Buen tiempo y ya tengo casi todo listo. Ya está en línea de hecho, ya está, ustedes ya lo pueden ver, pueden jugar y todo. Lo que sí, a veces me pongo a bajar y subir el servidor como loco porque todo el tiempo quiero tener nuevas cosas, todo el tiempo quiero evitar y me la paso horas de horas en esto. Y lo subí porque sinceramente hay mucha gente que busca buen servidor, buenas calidades, buenas cosas. Y ese fue como que mi gran motivo y cuando se me mete algo a la cabeza no paro hasta conseguirlo. Por otro lado, quería como que agradecerles un poco por todo lo que hacen día a día. Me va a poner un poco aburrido con esto, pero igual ya vamos en los 940 suscriptores. Y es muchísimo, en muy poco tiempo, o sea, de 800 pasé a 900 creo que en dos semanas. Y vamos muy rápido, muy muy rápido, la verdad que estamos muy genial, muy bien. Y ya él sinceramente va a decir, no tengo tiempo para hacer nada. Pero igual amo eso, o sea, amo el poder hacer lo que me gusta y dedicar tiempo a lo que realmente te gusta. O sea, más allá de que tengas un trabajo aparte, tengo mis cosas y puedo hacer lo que me da la gana hacer. Así que nada chicos, eso, quería agradecerles, quería comentarles, por favor, que por favor se metan al servidor, lo pasen bien. Para la gente que le gusta Minecraft, para la gente que me dice rata igual también, que se metan igual. Yo creo que cada uno puede tener una opinión distinta, pero me da igual, o sea, puedo ser una rata a lo mejor. Soy una rata preciosa. Y eso es lo importante, al final es lo que te gusta y no lo que opina la gente de ti. Si haces lo que opina la gente de ti, no vas a lograr nada. Haz lo que a ti te gusta o lo que a ti realmente te emociona hacer y te encanta hacer y dedica tiempo completo. El tiempo que realmente necesites para poder lograr tus objetivos. Así que eso chicos, nada, gracias nuevamente por todo y ya saben. Nos vemos en otro episodio de Shagged Nightblocks. Tengo la recanada en mi casa, pero no hay nada que pueda hacer porque no me he dedicado a nada más que eso. Hasta la servidoria de mi canal. Y eso chicos. Ya saben, nos vemos en un próximo episodio. Cuídense.